La violencia de género, como nos dice la fiscal, es una gran mentira. Yo sé que esto para muchos no es políticamente correcto, pero es como negar el día o la noche. La violencia es violencia, no tiene sexo, y lo que la fiscal general del Estado creemos que debe aceptar es que también hay violencia cuando se agrede a parejas homosexuales, que también hay violencia cuando se agrede a los hombres, cuando se agrede a los niños y a los mayores. Y no solo centrar su discurso en la violencia contra las mujeres.